Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al canal de nuestro colegón Vini Ya sabéis que este chico tiene un canal en el que recopila los clips más vistos mensuales de Twitch de cada mes Y esto suele llevar a situaciones pues muy reales, la verdad Porque los clips más virales suelen ser situaciones muy reales que pasan en cámara, ya sea en IRL, etc, etc Así que sin más dilación, si os muera, soltad un like, tenéis el canal de Vini en la descripción Y vamos allá Este es el primer vídeo, se llama Bienvenido a Latinoamérica Vini, vini, que te van a funar Tío, es que de verdad, a Osvaldo, yo es que a Osvaldo, no, no, es que es una locura Lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que el capullo de Mariana sacará un vídeo para YouTube, único y exclusivo, sobre ese juguete ¡Ay, ay, mi madres, madres, no sé qué, el juguete! Y te tragarás un vídeo de 15 minutos sobre un juguete de niños de 3 años ¡Y lo hará! Y me lo tragaré, y le aplaudiré, porque es que tiene un don para hacer esas cosas ¿Estás bien rica, mami? ¿Eh? Me encanta ese culo, cómo lo tienes bien paradote Me encanta ese culo, cómo lo tienes bien paradote ¿Estás bien rica, mami? ¿Eh? Me encanta ese culo, cómo lo tienes bien paradote ¡Oh, yeah! ¡Ay, que salga! Y un poco en el mismo, ¿eh? ¡Pinche mono pervertido, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malvados son los gatos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malvada, ese tío, mi puto ídolo! ¡Serrucho, serrucho! ¡Hostia! Espérate, lo voy a hacer fuera de cámaras ¿Quién es? Espérate, lo vais a escuchar ¡Hostias! Hombre, tose, es que si no llega a toser Es un alienígena, la verdad ¡Hostia, está alto el micro, eh! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¡Hostia, puta! ¡Qué preparado lo tenía el cabrón! No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué preparado lo tenía el cabrón? ¿Pero que se ha echado algo en la cara? ¿La tiene muy blanca? ¿O es que se ha quedado blanco por perder? El truco viene ahora ¿Papots? ¿Pampot? ¿Papot? ¡Nunca supe decir su nombre! ¿Papots? ¿Es que como Pampots? ¿Pampots? ¿Pampots? Bueno, sí Está aquí, vamos a ver qué lía Por cierto, para los pesados del aceite, ¿vale? Este aceite se recicla Despacito, Alberto ¿Por qué estaba apagado eso? Si no, eso sale una llama Se ha quedado a pillar el audio, chicos Lo siento Fallos del vídeo de Vinny Entra en cortocircuito Yo lo intento Pero no está ¡Aaaaaaah! Por verme ¡Hostia, el niño rata! ¡Y se vuelve a dar un puñetazo! Ojalá el niño le haga Ya verás, ya verás 3, 2, Niño de los cojones 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, mira, por lo menos no le insulta al niño Sal, sal, sal Se han enseñado el coche Porque iba con la madre Porque le iba a decir De hijo de puta para arriba Pero digo, no, la madre, pobrecita Claro, porque si le dicen hijo de puta La puta es la madre ¿Qué es peor? ¿Ser la madre o el hijo en esa situación? ¿Ser el hijo o la...? Claro, claro También te digo A mí el niño me da un hostiazo En mi retrovisor y no me pide perdón Lo saco del coche Procedo a ponerlo abajo Meto freno de mano Le meto 6.000 revoluciones al coche Le digo al niño que se quede quieto Es broma Me lo llevaría a casa de partida Era muy listo, era muy listo Viviendo en la calle De un clip a otro 3.000 horas En el clip anterior 2.400 Este tío Vive a... Sus días son... Duran 80 horas Es una locura Mira ¿Qué? Tú que por las mañanas Hay muchos NPCs Liándola por la calle Que no es ninguna broma, ¿eh? Que por la mañana El sistema no está En correcto funcionamiento Porque la gente está trabajando Y hay muchos fallos en la Matrix Te lo digo en serio Me paga una cerveza Me paga una cerveza, dice Con la polla, ahí está Con la polla, ahí está Con la polla, ahí está No, no, no No, no ¡Qué mierda eres tú! ¡Feliz año, señores! Igualmente Vaya hijo de puta, ¿eh? ¡Feliz año, señores! Igualmente Vaya hijo de puta Ah, no, pues siguen discutiendo Se la cuento, pede Se la pela Se la pela Qué locura, chaval Qué hijo de puta Se ha metido en un puto tren Tú caído detrás de la tía Con dos cojones, ¿eh? Vaya locura Vaya locura Vaya locura Vaya locura esto Lo que decía Clip más viral Muchas veces son situaciones irreales Vaya locura Esto va a salir muy bien La verdad Yo lo hubiese hecho No veo fallas en la lógica Claro, claro 70 kilos es poco para ese agua Se ha salvado No me lo creo Yo es que no Pero esto, ¿qué están? ¿Qué están? En un cuarto de baño Aquí, los dos streameando Pero, ¿no se pegan codazos sin querer? O sea, ella no puede What the fuck? Esta tapa va a explotar En tres Eh, qué respetuosos, eh Esta chica ha visto lo que ha pasado Y en vez de decir Mira, eso es un normal lo que ha hecho Que es lo que pasaría en España ¿Será pelado? Mira, no le ha dicho nada el novio Macaco editor ¡Hostias! 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 Claro, señorita Claro Claro que sí ¡Huye! ¡Huye! ¿Queréis ver mi keyboard? ¿Queréis ver el teclado? Sí ¡Pum! Toda la pantalla Todo va a explotar En 3, 2, 1 Oh my god Da un poco de asco, eh El mío está bastante clean Para tenerlo cuatro años De vez en cuando lo limpio Esto tiene muy buena idea Sobre todo si te apoyas Y tienes un tenedor en la mano, ¿no? Porque si te caes Pues el tenedor te lo puedes clavar 5, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, ahora Oh my god Joey Joey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo te ponía a llorar por un chocman? El padre El padre me iba a decir Acaba de ver el partido de fútbol ¿Qué hacemos? ¡Puta madre! ¿Pero cómo ha hecho la luz? ¡Jesucristo! ¿Pero cómo ha hecho la luz? ¡Uy! ¡Col! ¡Col! ¿Qué ha hecho? Ahora sí que no entiendo qué ha hecho ¿Qué ha tirado? ¡No, no, no! ¿Qué ha tirado ahora? ¡Ay, ay, ay! No me lo creo ¿Qué suena así? No me lo creo No me lo creo Tiene que haber un tío atrás Haciendo así con la tripa ¡Pla, pla! Es imposible que los... No, no, no puede aplaudir con el culo ¿Hala? ¡Que se aplaude! No me lo creo Que está aplaudiendo con el culo A ver, no es difícil ¿Te imaginas? Voy apretando ahí A ver, ¿cómo os llamáis Para saber con quién ligar? Pues ligarías con todas Rayespa No nos mientas, joder ¿Por qué? Esa necesidad De hacerme daño ¡No lo entiendo! ¡Qué susto! ¡Qué malo loca! ¿Le ha metido un bocal en el cráneo? ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Debás! Yo ahí bajo Le doy al triángulo Y le robo el taxi por tonto ¡Hostias! ¡Hostia! Me dice a mi ojo Y le digo ojo ¡Ojo! ¡Ojo de tu c... Manzano le... Tío, como a esta chica Le vuelvo a cagar una paloma Te lo juro por mi puta madre Que hay que darle un eslam Si manzano se nos... Como le cague una paloma Se le da un eslam ¡No me lo creería! La probabilidad es ínfima Ah, no, se ha caído Me he reventado el... El es... Puedes caminar Ah, pensaba que se había hecho daño De verdad, ¿eh? Pensaba que le iba a cagar una paloma No sé por qué He tenido un accidente Esperemos que no sea grave Yo llevando la situación como un alfa Se cae mi novia Esperemos que no sea grave Un accidente Solucionado Ah, no te preocupes Yo me iba a la comisaría a entregarlo Aquí tienes Tienes todo tu dinero Eso todo, ¿eh? Ay, Dios mío Gracias Es el héroe del pueblo Gracias Porque como extranjero Es un... Es horrible No te preocupes Que tengas buena tarde No, gracias a ti Chao Ay, me ha caído muy bien eso, chaval Me ha caído muy bien Johnny Johnny Un placer, Johnny Johnny no Mr. Johnny Ojalá alguien... Ay, ay, no gires así, hija Gira antes que pienso que hay un monstruo This is racism Racismos 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 Que locura Que locura es esta locura Que locura es esta locura Yeah, the bigger butt Who has bigger, 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 uh, culo Yeah, yeah, grande culo Yeah Chino, chino, chino Between me and him Yeah Me or her Oh, who Who's culo Grande More grande Yeah Más grande Mine Him? Culo grande Tú que le vas a dar una cachetada Que no se ha enterado Que no se ha enterado Que él piensa que ha dicho Ah, que con la cámara Que toque el culo grande Mine He sido educado Pensaba que iba a hacer Este Bueno, bueno Bueno No me creo esto, eh Me cago encima Corre, 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 corre Oh my god Stop Dude Oh my god Why is that guy following me? Oh, jeez Jesus fucking Christ No, I'm good I'm good I'm fucking good Es que te encuentras a ese tío Haciéndote la bromita Y te cagas encima Oh my god Encima en América Que a este tío de aquí Le ves como un tío normal Pero en su casa Tiene 72 remingtons Y cuatro Desert Eagles Niños de 12 años promedio Niños de 12 años promedio Ahora deja la cámara Se pone un traje de tortuga ninja Les mete un palizón Mi sueño No me lo creo Esta tía ha ido a un sitio Donde puedes romper cosas Para Tranquilizarte Y liberar estrés Estoy flipando O sea, cuando puedes romper algo No se rompen las cosas Y cuando no quieres romper una botella de cristal Se rompe y te la lía parda ¿Por qué Jesucristo es tan mala persona? Japón, ¿no? ¿O Tokio? Bueno, Japón supongo Son ellos No me quiero que sean ellos Son ellos Ay, aquí también sale Pero esta gente ¿Quién es el actor? Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido así Agradecer un like Y nos vemos en el próximo Altyazı M.K.